Yo lo que ahora no veo nada, solo veo una cosa, digo que no veo nada sobre qué gobierno estamos haciendo. Lo primero que hay que ver es qué mayorías deciden los ciudadanos, qué quiere la ciudadanía. Es que a veces se nos olvida ese pequeño detalle, que esto va de democracia, que esto va de urnas, que esto va de votar, que esto va de expresión de la voluntad popular. Y la voluntad popular nos mandará los mensajes de por dónde pueden ir las cosas. Y cuando tengamos esto, yo lo que sí digo, para poder contestar a su repregunta, es lo siguiente. Con todo derecho hecha, desde luego, es lo siguiente. Que si hay una mayoría de progresista en las urnas, yo me comprometo a que trabajaré todo lo que haga falta para lograr un gobierno progresista en Madrid.